Hola, nada, acabo de llegar de viaje y ya me he encontrado con la sorpresa de que ya tenemos aquí un regalito Así que vamos a sacar a Leoncito ¡Qué bien huele, Sonia! ¡Me encanta! Bueno, empezamos por aquí y tenemos su chupete con su cadenita de león Y otro chupetito muy chulo Un baberito de color blanco Huele súper bien Sonia, gracias El perfume que te pedí, muchas gracias Y ahora encontramos aquí un montón de paquetitos Estaba deseando llegar del viaje para poder abrir todo esto Gasitas Una mantita fina Pijamitas ¡Ay, qué chiquitines! Es que no he calculado el tamaño de este bebé Hasta que lo tienes aquí tan Me encantan Bodys De Mickey, qué monos, me encantan Y aquí La súper barriguita Me encanta su ombligo Qué bonita es Vale, vamos a sacar Aquí tenemos el certificado Vale, pone Cristina Dos kilos ciento cincuenta Cuarenta y ocho centímetros Casi tres Casi tres Vale Y lo que me encanta de Sonia Que gracias por tu apoyo y tu amistad A distancia un abrazo Y besito ya está muy prontito Qué mona eres, Sonia, de verdad Y ahora ya Sin más preámbulos Vamos a sacar A León Que huele súper rico Ay, no lo creo que está aquí Qué cosita tan bono Ay, se ha caído Me da cosa y todo abrirlo Y aquí lo tenemos Tan bonito, eh Por Dios Qué cosita, mirad Es súper bonito Muchas gracias, Sonia Un besito Adiós 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 Gracias por ver el video.